Muchas gracias, Figo del Tango. Con un viento de esperanza, sube y sube. Y crecí en este mundo de ilusión, y escuché solo a mi pobre corazón. Mas la vida no es juguete, y el irismo es un billete sin valor. Yo quise ser un barrilete, buscando altura en mi soñar. Tratando de explicarme que la vida es algo más, que me arrojó todo por comida. Y ha sido igual que un barrilete, al que un mal viento puso fin. No sé si me falló la fe, la voluntad, o acaso fue que me faltó violín. En el amor solo tuve decepción, regalé por no vender mi corazón. Y se dan sus olvidando, que la vida es solo un grosor dolor y la que va aumentando. Lo que joder de tu herida, es la vida. Hoy me aterra este cansancio sin final, y se brisas mi sonrisa de cristal. Cuando vi en un barrilete, me pregunto a aquel burrete, ¿dónde está? Yo quise ser un barrilete, buscando altura en mi soñar. Tratando de explicarme que la vida es algo más, que me arrojó todo por comida. Y ha sido igual que un barrilete, al que un mal viento puso fin. No sé si me falló la fe, la voluntad, o acaso fue... Que me he vuelto violín. Un placer. Te porjiré aquí. Corazón, en aquella noche larga, maduró la fruta amarga. De esta enorme soledad, corazón. En las nubes de que cielo, la tristeza de tu vuelo, sin consuelo vagará. Bien lo sé, aquel frío alucinante, de un instante, me cegó. Fue en el grito enroquecido, de un amor enloquecido, de dolor. Fue en el grito enroquecido, de un amor enloquecido. La luz del sol, y la canción feliz, y la llovizna gris en mi ventana. Eras remanso, fiel y duende soñador. Mi jasminero en flor, mi jasminero en flor, eras mañana. Su amor, un frío de loma, cálido arroyo de la paloma. Ya no serás jamás, aromas del rosal, frescor de manantial en mi destino. Solo serás la voz que me haga recordar que en un instante atroz te hice llorar. Ya no estás, y el recuerdo es un espejo que refleja desde lejos tu tristeza y mi maldad. Ya no estás, y tu ausencia que se alarga, tiene gusto a fruta amarga, a castigo y soledad. Ya no estás, y tu ausencia que se alarga, tiene gusto a fruta amarga, a castigo y soledad. Ya no estás, y tu ausencia que se alarga, tiene gusto a fruta amarga, a castigo y soledad. Ya no estás, y tu ausencia que se alarga, tiene gusto a fruta amarga, a castigo y soledad. Ya no estás, y tu ausencia que se alarga, tiene gusto a fruta amarga, a castigo y soledad. Ya no estás, y tu ausencia que se alarga, tiene gusto a fruta amarga, a castigo y soledad. Que me haga recordar, que en un instante atroz, te hice llorar. Que me haga recordar, que en un instante atroz, te hice llorar. Ya no estás, y tu ausencia que se alarga, tiene gusto a fruta amarga, a castigo y soledad. Gracias.